En Pasto, el trabajo en conjunto con la Dirección de Espacio Público tiene como objetivo fortalecer la relación ciudadana con el entorno que la rodea. Entonces, aquí en Pasto nos hemos centrado en un trabajo con espacio público en diferentes comunidades. El trabajo que ha hecho el director de Pasto es acercarse a la comunidad, ver las necesidades de la comunidad a través de un actor muy importante en la comunidad, que son las Juntas de Acción Comunal, porque las Juntas de Acción Comunal conocen las necesidades y los intereses de la comunidad. ¿Con quién es con quien tenemos que interactuar? Con las Juntas de Acción Comunal, para acercarnos a través de las Juntas a la comunidad y ver las necesidades de mejoramiento de convivencia partiendo de la estructura ecoambiental, donde las relaciones con espacio público enriquecen mucho esa posibilidad. Esta organización busca transformar la cultura ciudadana en Pasto, resaltando símbolos y preservando los espacios públicos de la ciudad. Precisamente nuestro alcance es llegar también a transformar a la cultura ciudadana aquí en Pasto, que es mantener y resaltar nuestros símbolos en nuestros espacios. Por eso estamos integrándonos en alianzas públicos y privadas para realizar labores tanto culturales como de voluntariedad. Es buscar las alianzas. Inicialmente estamos viendo las necesidades, conociendo cada comunidad, qué es lo que requiere y qué es lo que se encuentra, qué hay que fortalecer en cada una de ellas. Buscando los líderes, buscando los ambientes que hay que preservar y quiénes son los actores que pueden contribuir a mejorar eso. Por eso entonces estamos buscando alianzas con el sector público y privado para fortalecer esas áreas de embellecimiento del espacio público. Se expresa agradecimiento con el trabajo realizado en la institución educativa Enrique Jensen, resaltando el valor del arte y embellecimiento del sector. Es de gran importancia porque están dando un ambiente bonito para los niños, las niñas, para los docentes que trabajamos en esta escuela desde hace muchos años. Y espacio público ha tenido el bien de hacernos, de venir a colaborarnos porque la escuela no tiene recursos para pintarla. Entonces esta escuela no es del municipio, esta escuela pertenece a la Junta de Acción Comunal del Barrio Chapal. Esto que hicieron se ve de...